El Congreso Yo creo que es un título, dentro del cual se coloca el Congreso, que a mí me parece particularmente aceptado por lo siguiente. El que sea Santa Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad quiere decir que nos pertenece a todos. De otra forma, Santa Teresa ha vivido, ha expresado con su vida, con sus escritos. De tal forma se ha comportado que todos nos sentimos particularmente afectados por ella. Siendo ella muy concreta, no puede ser de otra forma, una mujer del siglo XVI, con una trayectoria geográfica e histórica determinada, pero todos nosotros nos sentimos concernidos por su magisterio y por su forma de vivir. Ha tocado lo humano de tal manera que lo ha universalizado. Todos, también desde dimensiones bien distantes, nos podemos sentir atraídos por ella. No podemos, de ninguna forma, pasar por alto que Santa Teresa de Jesús fue una monja contemplativa del siglo XVI en España. Además, nació prácticamente coincidiendo con la revolución protestante, con el concilio de Trento un poco más tarde, y en medio de estas reformas, verdaderas o falsas, va a ser introducida la reforma que Teresa introduce. Es una monja contemplativa y tocando la dimensión orante de la persona, todos nos sentimos especialmente tocados por ella. Nos llama a la interioridad, a que los trabajos y las agitaciones diarias no nos avasallen de tal forma que por Dan perdamos el corazón. Y justamente de la interioridad va a tener una actividad desbordante. Prácticamente su vida entre la oración, los viajes, las casas que va poco a poco fundando, las dificultades que tiene, la correspondencia amplísima que desarrolla, lo que ella escribe, uno siente admiración por el tiempo, la rapidez, la fecundidad que va dejando en su vivir. Pero es una monja contemplativa. Merece la pena. Una de las experiencias que yo voy teniendo es que se han puesto en acción mil iniciativas y todas son muy concurridas. Y esta iniciativa, prácticamente ya casi al final de la celebración de este año jubilar del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, es una iniciativa que merece particularmente la pena. Santa Teresa cumple siglos. Nosotros solo cumplimos años, o a lo sumo decenios. Ella cumple siglos. Es un congreso, justamente en el cumplimiento del quinto centenario, de una mujer genial. Que no solo en la Iglesia Católica, y no solo en Castilla y en España, nos dice tantísimas cosas en el mundo entero. De hecho, sus fundaciones están por los cuatro puntos cardinales. Y quiere decir que algo se ha visto en todos los lugares de la Tierra cuando, de esta forma, la obra puesta en marcha por ella, está teniendo su presencia y su arraigo en tantísimos lugares. Música 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 Música